Tingo María Cuánuco En este momento me encuentro muy apenado y recontrazado Queridos amigos, porque la chola que tuve con otro cholo se ha alargado Por eso quiero que me sirvan una copa de anisau Salud queridos amigos, por esa ingrata Salud, salud Ibarito Dame una copa en anisau, porque esta noche me siento asao Dame una copa en anisau, porque esta noche me siento asao Porque la chola que tuve yo con otro cholo se ha alargado Porque la chola que tuve yo con este guajra se ha alargado Pero muy tontón ha sido aquel porque solito se ha paldeado Pero muy tontón ha sido aquel porque solito se ha paldeado Por muchas manos ha pasado y con tus ojos se la ha agarrao Por muchas manos ha pasado y con tus ojos se la ha agarrao Salud, salud Ibarito de la selva Con tus canciones picantes y calientes A mi me dicen enamorao, amores tengo a cada costao A mi me dicen enamorao, amores tengo a cada costao Todas trabajan, dicho soy yo, porque la plata es para ti Todas trabajan, dicho soy yo, porque la plata es para ti Y que rico en el anisau, que yo lo tomo por asao Porque la chola que tuve yo con este guajra se ha alargado Y que rico en el anisau, que yo lo tomo por asao Porque la chola que tuve yo con este guajra se ha alargado Así, así, sigue cantando Ibarito de la selva Ahora, Marcelino Yacabomán y Marcelina Alangia Por Pueblo Libre, Gallacucho Y ahora nos vamos a Tingo María La Divisoria Aguaitía Padre Abad San Alejandro Puscalpa Iquitos Y a la linda tierra de Yurimahuas Y nos vamos al candamo Con Rolindino Hidalgo Así, así Como se goza La señora Isaura Y lucho por Tingo María Cuánuco De hortalizas que hay en mi tierra Todas me gustan en general Me gusta poro, me gusta apio Pero el culantro me gusta más Un culantro limpio mucho mejor De animales que hay en la selva Todas me gustan en general Me gusta lobo, me gusta tigre Pero la zorra me gusta más Un zorra simuela mucho mejor De minerales que hay en mi patria Todas me gustan en general Me gusta oro, me gusta plata Pero el potasio me gusta más Potasio limpio mucho mejor Así es De los mariscos que hay en las playas Todas me gustan en general Todito Me gusta choro, me gusta macha La concha negra me gusta más Con su yuyito mucho mejor La vieja y el viejo Siembran la rajacha La vieja se agacha El viejo le remacha La vieja y el viejo Siembran la rajacha La vieja se agacha El viejo se lo zampa Tú eres madera Yo soy el clavo Donde te encuentro Allí te lo clavo Tú eres madera Yo soy el clavo Donde te encuentro Y nos vamos a tomar El rico masato En el campo del kibarito Así Salud, salud Eso Y el kibarito se va despidiendo Agradeciendo Al maravilloso público De la costa, sierra y selva Así, así Vamos kibarito Como baila y goza Luisito Santiago Y Barito Junior Vamos, Marti Flores Guerra Vamos, Luisa Guerra y su visa Con nuestra tierra lindo San Anjo Luisa Y siempre Por producciones Maguita Internacional Tingo María Juanjo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!